¡Ay, Nespresso! ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bien! Ideal para el cappuccino. ¡Hola! Yo me he hecho una máquina de Nespresso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Claro, porque mira... Es una fantasía. Cada café es un tamaño. Cada uno va con una taza, claro. ¡Claro! Nespresso. Nespresso. Un, dos, tres y... Nespresso. Nespresso, te quiero. Nespresso.